El vicegobernador de la provincia, Daniel Salvador, participó de la entrega de 46 viviendas en la ciudad de Pergamino, junto al Intendente Javier Martínez, el Administrador General de la Vivienda Ismael Pasaglia y el Senador Marcelo Pacífico. Se tratan de inmuebles de dos dormitorios con una superficie de 48 metros cuadrados. A los nuevos adjudicatarios, a los vecinos, que los disfruten de la mejor manera y esto es un incentivo para seguir trabajando, para poner cada día un granito de arena para mejorar sus casas, que ya más que casas son verdaderos hogares en la manera de consolidar y construir la familia, garantizar un presente y garantizar un futuro. Estamos acá felices de haber recibido la casa, esperamos 11 años y gracias a Dios llegó. Una alegría que no nos salen las palabras, pero bueno, perfecto. Felices.